En el municipio de Amalfi, en lo que va corrido de la última semana, se han presentado varios incendios forestales. Estamos con Daglen Fernando Ramírez, él es subteniente de bomberos y coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo en el municipio. Daglen, buenos días, bienvenido y conozco a las cuales han sido esas emergencias en el municipio de Amalfi. Muy buenos días, en el municipio de Amalfi, del 15 de julio a la fecha, hemos atendido seis incendios forestales. Lamentablemente, cinco de ellos han sido provocados intencionalmente, uno accidentalmente. Estos incendios nos han arrojado la pérdida de 22 hectáreas de rastrojo quemadas, una vivienda que estuvo en riesgo junto con sus habitantes, unos animales también estuvieron a punto de ser quemados y se ha perdido demasiado fauna y rastrojo y una bocatoma auxiliar del acueducto del municipio de Amalfi. Daglen, ¿cuál es la capacidad de reacción con la que cuenta el cuerpo de bomberos en el municipio? Tenemos una capacidad de reacción de 16 unidades, un vehículo cisterna de 700 galones de agua, una unidad de rescate móvil para transporte de personal y herramienta básica como batejuegos, herramientas de mano, palas, palines y bombas de espalda. Y adicionalmente, también hemos contado con el apoyo incondicional del Ejército Nacional y de la Defensa Civil Colombiana para controlar cualquiera incendio o emergencia que se presente en el municipio. Bueno, muy atentos entonces a seguir estas campañas e informar también a los números de emergencia. Esta es toda la información desde el municipio de Amalfi.